Este sería el sistema que yo uso para cuchillos, tanto en pierna como en brazos. En la pierna en este caso sí que he dejado la cincha que traen de fábrica este cuchillo zig-sug que es un cuchillo tipo dagat y tiene un cierre que es este que está aquí. Vamos primero a quitar esto que yo le pongo. El cierre es este. ¿Veis? Este será el cuchillo y este es el cierre. Como veis, solamente ponerlo, el cuchillo se queda cogido, ¿vale? Y para zafarlo solamente voy a quedar como vais a ver aquí. Da igual que lo metas de un lado o que lo metas de otro cuchillo, se queda cogido con el cierre. Y solo tocando ligeramente ya sale el cuchillo. ¿Pero qué pasa? Imaginaos que vamos por las rocas y tal y el cuchillo pues, no sé, le toca aquí algo o algo. Entonces el cuchillo se puede caer. ¿Qué es lo que hago yo? Yo pongo este elástico con esta parte de aquí que tiras de él, ¿vale? Y lo zafas. Entonces yo lo llevo así. Se ve bien, ¿no? Lo llevo así, nada más que tengo que tirar del elástico, ¿veis? El elástico lo cojo, lo meto por aquí y si el cuchillo se sale está cogido aquí, ¿vale? El cuchillo es muy difícil que se pierda así porque lleva este elástico, ¿vale? El elástico se puede poner por aquí si se quiere y no se ve el elástico ni se engancha, ¿vale? Entonces no es lo mismo llevar esto que no llevar nada, ¿de acuerdo? Me ha cogido la bumbra del cuchillo y ya está. ¿Veis? Si esto se sale, por más que quiera, siempre está dentro. Le das, le das, esto. ¿Veis? Tenéis que tirar vosotros. Tirad, tirad, tirad y entonces sí, saldría. Pero tenéis que tirar. Entonces simplemente sería poner el cuchillo y dejar esto ahí. Estas dos combitas que están aquí simplemente es para tener más facilidad para zafarlo. En un caso de emergencia esto se zafa muy rápido. ¿Veis? Ya está fuera el cuchillo. Esto no tiene ninguna historia, ¿vale? Pues ahí os dejo este. Ahora os voy a enseñar el otro, que es más chiquitito. El otro cuchillo sería este. ¿Veis? Esto es una mini de haga. Esto es muy pequeñito y solamente lleva este sistema de seguridad, que es insuficiente, ¿vale? Fija el tamaño de este cuchillo, pasa un remate a piezas medianas. Pequeñitas, vamos, piezas que sobrepasen dos o tres kilos, ¿vale? Lo justo para metérselo detrás de las gallas. Entonces, en el brazo, a mí no me gusta llevar correa, ni llevar nada. Coge el cuchillo, le pone su goma, si quiere, de seguridad, que ahora ibas y a ver. Yo el cuchillo lo llevo en el brazo, así. Lo meto. Ahora no tengo el traje, pero bueno, se va a ver igual. Y el cuchillo iría así con los elásticos. Se puede poner dos o uno, yo suelo poner dos, pero bueno. Si ves un caso de emergencia, el cuchillo sale rápido. Yo me lo saco así. O sea, que esto, porque se engancha o por lo que sea. No creo que se enganche y si se engancha se sacó el cuchillo y cortó la línea o lo que sea. No es el otro más grande, por eso siempre la precaución de llevar dos, yo os lo digo. Aquí va el cuchillo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este cuchillo solamente lleva este elástico que habéis aquí, ¿veis? Este elástico. Y esto se puede partir. Si se parte, habéis visto. Es decir, adiós al cuchillo. Entonces, lo más fácil es un simple elástico. ¿De acuerdo? Y hacéis esto. Ahí está. ¿Lo veis? El elástico aquí. Ya si queréis ponerle esto, se lo ponéis. No es necesario, porque el cuchillo no se va a caer. Para que el cuchillo salga, lo que tenéis que hacer es coger del elástico y jalar. Y rápidamente tenéis el cuchillo en la mano. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Ahí. Y aquí arriba. ¿Veis? Aquí. Y aquí arriba. Si no, el cuchillo lo perdéis. Nuevamente. Ahí. Y lo perdéis. Entonces, yo lo que hago es que le pongo este... Yo es que prácticamente lo uso en todos los cuchillos. ¿Vale? Y pongo este elástico y el elástico ya... Ahí. Ahí no se pierde el cuchillo en la vida. ¿Vale? Y veis que estos son dos elásticos normales. Cabo elástico. El cuchillo lo pone aquí, aquí. E incluso lo podéis poner aquí. Verás. Yo no me lo pongo en la parte de la muñeca, porque sí que me entorpece más. Pero hay gente que lo lleva... Lo he visto a Psiconatale, al italiano. Lo lleva aquí. Lleva un cuchillo aquí. Pero porque no lleva nada. No lleva la internet en la... Yo llevo la internet en la vida. Pero aquí. Para ver la profundidad del tipo de más. Entonces, aquí en la muñeca... Este cuchillo para la muñeca es genial. Porque este cuchillo para la muñeca es excepcional. ¿Vale? Estos dos cuchillos son de zig-zag. Tanto uno como otro. Que ahora voy a enseñar el otro. Y son muy, muy, muy buenos. Este pequeñito, por un todoterreno. Un cuchillo... Bueno, por un todoterreno. Como veis. Tiene... Cuatro dedos. Cuatro dedos de lámina. Y un dedo de grosor. Manguito. Muy manejable. Y para... Piesta... Se remata bien. Esto en cuanto a esto. ¿Vale? El otro que tenía en la pierna. Me lo saco y os lo enseño. El otro que tenía en la pierna. También es de la marca ZigZug. Vamos a quitarlo. Aquí está. Pero claro, esto ya es un cuchillo en conducción. Esto es un cuchillo grande. ¿Vale? Vais a ver. Elástico. Y el sistema de seguridad. Es una daga. Una daga. Policarbonato. Y goma. ¿Vale? Nada. Una funda automática. Frígida. Y en la que veis así era esto. Placa. No se sale. Y tocando ahí. Se sale. Tocando ahí. Se sale. ¿Vale? Nada más. Solo con tocar aquí. Sale el cuchillo. De un lado o de otro. Si os fijáis. Si os fijáis. Lleva la muesca aquí. Y la muesca aquí. Que es precisamente para eso. Para que salga. Y yo como seguridad. Pues le pongo esto en la pierna así. Lo cojo por aquí. Si se saliese. El cuchillo no se cae. ¿De acuerdo? Le podéis dejar las correas o no. Yo le pongo elástico. A mí no me gustan las correas. Hacen ruido. Y dale. El elástico me hace ruido. Así que nada. Otro brico. Pequeñito. Expuesto. Rápido. Y dale a like. Y comparte. Hasta luego. Cable elástico. Este mismo. Pueden usar cualquiera. Que tenga cierto grosor. Como si encontráis elástico de dos dedos. Bueno. Pues no hace tanta presión. Ni aprieta. Pero bueno. Esta es la daga que ya os enseñé el otro día. La six sub katana. Que solamente con esto se abre. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer. Enseñaros a ustedes. Cómo se hace la cogida para. Para este tipo de cuchillo. Simplemente. Coge por aquí. ¿Veis? Lo metéis. Este tiene los dos agujeros. Como muchos cuchillos. Hay algunos cuchillos que no lo traen. Pero bueno. En este caso. Si lo traen. Y eso te agradece. Le dais una largura aproximada. De lo que es. La distancia hasta la funda. Metéis el cuchillo. Ahí se ha cogido. Ahí. ¿Vale? Y más o menos medid. La distancia hasta la funda. ¿De acuerdo? Cogéis. Cortáis. Esto es siempre para asegurar. Que el cuchillo. Si se os sale. No se os pierda. ¿Veis? Va por ahí. Va por detrás. Le hacéis un nudo. Veis aproximadamente. La distancia que tiene. Que es esta. Estiráis un poquito. ¿Vale? No mucho. Y hacéis el nudo aquí. Aquí. Ahora lo veis. Haciendo ahí. Ya está hecho el nudo. ¿Vale? Y ahora simplemente. Cuando tengáis el cuchillo puesto. Lo único que tenéis que hacer es. Pasarlo por aquí debajo. ¿Vale? ¿Veis? Queda el cuchillo montado. Y esto queda en la parte de abajo. No molesta. Porque eso queda ahí. ¿Vale? Por aquí le podéis poner las cinchas. O le podéis poner cabo elástico. O lo que os dé la gana. O las propias cinchas que traen. Yo en este caso. En esta taca. También le voy a poner las cinchas quizás. Es simple. Se aprieta un poco más. Se hace por apretar. Se cortan los cabitos. Pero. Se deja una parte. Que ahora os voy a decir. Que es esta. Esta. Es importante. Deja esta distancia. ¿Vale? Porque. De ella nos vamos a valer. A la hora de tirar. Nosotros ponemos esto en la daga. Para que no se pierda. ¿Vale? Pero. Para quitarlo. ¿Vale? Una vez que te ha puesto la pierna. Tenemos estos dos cabitos. Tiramos. ¿Veis? Y sale la daga. Y ya solamente expulsáis. Sacáis la daga. Ante una eventualidad. La manera más rápida. ¿Vale? Pero claro. Este sistema. Puede fallarte. Como veis. No se abre. O aparentemente. Pero si toca aquí ligeramente. Se abre. Entonces para no perder el cuchillo. Hacemos eso. Venga. Pues continuamos. Muchas gracias. Aquí tenemos los dos cuchillos. Que yo voy a usar a partir de ahora. El chiquitito que os he enseñado antes. Ya con su brico hecho. ¿Vale? El pequeñito. Este que está aquí. Que es una virguería. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Con su funda. Con su cierre. Y el zig-zag katana. Que. Va a ser mi otro cuchillo. Vais a ver que le he puesto el brico que hay. ¿Vale? En el mismo vídeo. Vamos a darle aquí. Para que se vea. Es que como estoy agarrando el móvil. Pero. Bueno. Sale. ¿Veis? Y vais a ver la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Vale? Vais a ver que es una daga. Uno es una daga. El otro es muy pequeñito. ¿Vale? A este cuchillo si le voy a dejar las cintas para la pierna. Porque te voy a buscar elástico de tres dedos de ancho. Para que no me haga daño. Y los dos cuchillos con sus cables. ¿Veis? La daga. A su funda. La daga. Y a su funda. ¿Vale? Y ya está. Es muy fácil. Y. Este va a ir a la pierna. Como siempre. Llego uno en la pierna. Ya os lo he dicho muchas veces. Yo suelo llevar. Ahí va. Uno en la pierna y otro en el brazo. Y este pues irá. Para el brazo. ¿Vale? Muy chiquitito. Me ha gustado mucho. La verdad es que es muy chico. Venga. Result.